Hola, de Sky a Donales Navaja. Buenas noches, Donales. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Le voy a hacer la misma pregunta. ¿Cómo es posible que en una Cataluña donde la ocupación esté al orden del día, sobre todo la poca integración de determinadas personas que vienen con una religión, luego la inseguridad en Cataluña es brutal, el apartheid al español es brutal? Una Cataluña donde las industrias cada día, bueno, pues son menos, donde hay menos trabajo. ¿Cómo es posible que la gente todavía no dé un golpe encima de la mesa y cambie de una vez por todas? Porque ya hemos probado gobiernos nacionalistas, gobiernos nacionalsocialistas, gobiernos nacionalsocialistas y comunistas. ¿Por qué no probamos un gobierno de centro-derecha españolista? Bueno, yo creo, Jesús Ángel, que hay un factor fundamental. Vamos a ver, Cataluña es la comunidad autónoma que gasta más dinero en sus propios medios de comunicación. Si no me equivoco, son en torno a 250 millones de euros en las televisiones y radios públicas catalanas. Se ha ido relativamente de cerca por el País Vasco. Y en tercer lugar, con en torno a unos 100 millones de euros, estoy hablando de memoria, pero más o menos es la cifra, es lo que gasta, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Es decir, Cataluña gasta más del doble que Madrid, teniendo una población similar, en los medios de comunicación propios. Los medios de comunicación catalanes, bueno, pues lo estamos viendo a diario. Son fábricas de independentistas. Esta frase que se repite tanto estos días. Vamos a ver, ser separatista, o más bien el proyecto separatista, es terriblemente caro. Pero terriblemente caro. Yo, como les digo, 250 millones solamente a los medios de comunicación, más después todos los medios de comunicación que están subvencionados por la Generalitat. A mí hay una cosa que como periodista me escandaliza. Cuando me meto en muchos medios de comunicación catalanes y separatistas, te ponen al final de la página web, en el caso de los portales en Internet, financiado por la Consejería de la Generalitat de Cataluña. A mí eso me parece absolutamente escandaloso como periodista y como ciudadano de a pie. Vamos a pensar en cualquier medio de comunicación nacional que al final pusiera, no sé, financiado o mantenido por el gobierno de España. O sea, luego está el tema, por supuesto, de la publicidad institucional, que ya es otro tema aparte. Pero es que en Cataluña te lo pone al final con el escudo de la Generalitat que financia ese medio de comunicación. Después pensemos, por supuesto, en la duplicidad inmensa que hay en Cataluña desde un instituto meteorológico catalán propio, cuando existe el Instituto Meteorológico Nacional, y tantas instituciones que están duplicadas. En fin, hay, y luego, por supuesto, la educación. O sea, la educación está absolutamente tomada por las gentes de mentalidad de izquierdas y por separatistas. Y eso saben que al final, después de mucho tiempo, va calando en los más jóvenes que van a ser los que dentro de 5, 10, 15 años terminarán votándoles. Lo que hay en Cataluña es una falta de libertad informativa y un, tú lo has dicho, un estado de apartheid ideológico que es preocupante, es realmente preocupante. Más en los pueblos, evidentemente, que en las grandes ciudades como Barcelona. Pero eso es lo que está ocurriendo. Entonces, a mí estas elecciones, por ejemplo, no me sorprenden los resultados que ha habido, que son nefastos para España. Vamos a ver, ha salido como claro ganador Salvador Illa, que es el candidato del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ni más ni menos que ha facilitado una amnistía en contra de lo que él mismo dijo. Y después también de pactar con partidos cercanos al terrorismo y demás. Teníamos otro candidato, el segundo más votado, que es un prófugo de la justicia. El tercer partido más votado, Esquerra Republicana de Cataluña, junto con la CUP y los de Alianza, son partidos que no olvidemos, no podemos tener una memoria flaca. Hace unos pocos años incendiaron las calles de Barcelona durante varios días. Y sin embargo, yo estaba viendo ahora algunos contertulios en televisión, en otras cadenas, donde mostraban la preocupación de que se mantuviera la extrema derecha de Vox. O sea, es que es una cosa absolutamente tremenda. Un prófugo, un mandatario que ha pactado con terroristas y que ha dado la amnistía a personas condenadas por delitos. Y luego partidos de ultraizquierda revolucionarios, que insisto, que han quemado las calles de Barcelona continuamente, que han estado agrediendo y persiguiendo a todos los participantes en los mítines de Ciudadanos del Partido Popular y de Vox durante estas elecciones. O sea, evidentemente no hay ninguna normalidad democrática en Cataluña y en el País Vasco. Y a mí me parece que tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Y el que no, pues bueno, vivirá en la mentira. Tratará de defender, bueno, pues en fin, su historia, su inventada, evidentemente. Pero la realidad me parece que es lo que yo estoy diciendo. Aunque sea incómodo de decir, pero me parece que eso es lo más cercano a la realidad que se está viviendo hoy en día en Cataluña. Pues efectivamente. Donales Navajas, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial Elecciones Catalanas 2024. Un fuerte abrazo. A vosotros. Buenas noches. Buenas noches.